A la persona que está en estos momentos al aire que active la cámara, así lo vemos porque aparte anda en algún lugar de la ciudad, lo enganchamos en la calle ¿Se puede preguntar qué está haciendo? ¿Podemos adivinar dónde está? ¿Cuánta fue chiquito? Yo calculo que si muestra dónde está nos vamos a dar cuenta enseguida ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda, Franco? ¿Todo bien? ¿Pero cómo voy a activar la cámara? Estoy en el medio de una plaza, che Pero nosotros tenemos que adivinar qué plaza es Ahí va Exactamente Se gana una lata el que adivina en qué plaza estás Pará, pará No estás laburando, ¿no? En la plaza A ver En la de acá de Primera Junta y en Frente de los Bomberos ¿La plaza de los Bomberos? Sí ¿Qué vista? ¿Ahí? Sí A la plaza de San Martín Muy bien Cerca de los Bomberos por la duda, ¿no? Porque se prendía fuego todo todo el sábado, ¿eh? Así que todo bien, por cierto Bueno, Franco Pardo con nosotros Muchísimas gracias, Franco por estos minutos Bueno, primero felicitarte porque realmente se jugaron la vida como se dice en el fútbol y mantuvieron a una institución que vive realmente del fútbol en esta ciudad como es Unión, ¿no? Bueno, muchas gracias muchas gracias y la verdad que fue un desahogo tremendo para todos nosotros así que contento contento por eso Jugando de volante central cuando empezaron los primeros murmullos ¿qué dijiste? ¿qué hago acá, no? Sí, sí sabía que, bueno iba a ser un un trabajo que no era habitual mío pero bueno tenía que hacerlo lo mejor posible para el equipo obviamente no no se vieron grandes cosas o quizás cosas muy lindas pero pero bueno era lo que estaba acá Era lo que había que hacer, ¿no? Si no había un compañero cerca afuera nomás Sí, sí está igual Bueno Franco contanos un poquito cómo fue el trabajo en estos últimos 15 días porque encima estuvo el parate complicada la situación que se vivía contanos un poquito cómo cómo lo trabajaron ustedes desde lo futbolístico pero también desde lo mental ¿no? en esos días de entrenamiento No, bien la verdad que tuvimos 13, 14 días preparando el partido de buena manera era un partido que teníamos que tocar todos los puntos tanto desde lo táctico desde lo anímico desde las presiones la salida entonces creo que cada día fuimos trabajando de todo de todo un poco y bueno creo que se vio reflejado el fin de semana sabíamos que era un partido que lo teníamos que jugar más con personalidad con con mucho corazón por lo que nos estábamos jugando entonces bueno creo que se dio se dio bien ¿tiene un plus tener un técnico como Kili González que lo viva de esa manera? Sí, sí tal cual tal cual es un técnico que que por ese lado es muy motivador ha vivido estas situaciones entonces nos ha dado su punto su punto de de experiencia viste su punto de vista de todo entonces bueno nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo ¿a vos te ha tocado situaciones como esta de estar peleando en la permanencia? Sí me tocó bueno me tocó cuando estuve en el plantel de Belgrano cuando descendió en realidad estaba en el plantel no jugaba pero estuve en el plantel y bueno con con All Boys el semestre pasado estuvimos en la o sea estuvimos en la posición ahí peleando el último pero pero bueno faltaba mucho para que termine el campeón Franco ¿qué fue por ahí lo que te motivó a venir Unión teniendo en cuenta más allá del salto de categoría teniendo en cuenta el contexto que estaba viviendo Unión justamente con el tema de la lucha por el descenso? No mira la verdad que el principal factor fue lo que vos dijiste el salto de categoría necesitaba yo un salto de calidad después de de haber pasado el año pasado en Chile pensaba seguir hasta en la misma liga o quizá en una primera división de otro lado no se pudo entonces necesitaba rápidamente después de estos primeros seis meses volver a tener esa sensación de de jugar en primera división de sentirme importante en un grupo entonces bueno eso fue lo que me motivó a venir Que es cordobés me parece que no queda ninguna duda Franco ¿no? Encima primer gol con la camiseta camiseta unión y te toca marcar a Belgrano hace una semana fue un momento de sensaciones medias encontradas pero bueno por suerte se dio yo te voy a contar una infidencia estábamos ahí en la cancha lógicamente estábamos haciendo el partido la transmisión por Soulplay 91.5 y tenía colegas de Belgrano al lado yo estaba en los pupitres y cuando te toca ingresar en el momento que lo expulsan a Joaquín en esa posición yo lo miro al colega que tenía al lado y vos sabés que ni siquiera llegué a preguntarle y me dijo quedate tranquilo que aquí en Belgrano y en Old Boys jugó en esa posición Sí, sí, sí tal cual he jugado en algunos partidos el año pasado en Chile también jugué no era una posición desconocida para mí pero bueno la verdad que para la situación que justo ameritaba este partido era muy importante tratar de de estar tranquilo en una posición que no venía jugando entonces bueno creo que que salió bien Franco el partido frente a Belgrano el resultado y el viaje de vuelta fue lo peor que te pudo haber pasado desde que sos profesional Sí, sí la verdad que no sé si lo peor pero fue un momento muy complicado muy complicado para nosotros porque sabíamos que no era un partido que teníamos que perder más en la situación que nos encontramos así mismo habiendo empatado el partido nosotros acá teníamos que seguir que venir a ganar en nuestra cancha local porque quizás tampoco nos servía hasta en un empate porque Colón había ganado pero bueno lamentablemente se dio así fueron sensaciones encontradas de enojo de fastidio de tristeza pero bueno el grupo creo que siempre estuvo unido siempre estuvo fuerte entonces eso es lo que nos ayudó a todos Eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué te parece el grupo? ¿Qué podés contar de este grupo de unión? No, no bien la verdad que yo cuando me tocó llegar al club siempre encontré a un grupo muy unido un grupo de jóvenes que la verdad que siempre siempre tiraron para adelante fueron para adelante nunca metieron ninguna excusa por nada entonces creo que eso es lo que a nosotros nos ayudó en este momento a salir de esta situación Franco creo que de lo futbolístico algo más muchachos No, me parece que no yo gracias 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 porque hay que bancarse y jugar ahí un partido tan importante con la cancha que se te venía encima yo a mí no me hubiese dado a mí yo no me hubiese dado No, no ahora te da ni de pararte de Lyman No, pero escuchá Franco bueno ahora saliendo un poquito conocerte un poquito a vos creo que por la tonada va a ser una pregunta muy sonsa y obvia Fernanda o Cerveza? La verdad que ninguno de los dos no me gusta ninguno de los dos pero hace poquito le estoy haciendo un poquito de gusto al pernet pero si no ninguno de los dos ¿y alguna bebida así? vino champagne y me gustan más las bebidas blancas ajá a fuerte jugás fuerte como en la cancha como en la cancha ¿sos de cocinar? ¿te gusta la cocina? me gusta la cocina me gusta más la parrilla que la cocina pero me gusta la cocina si te tengo que preguntar un plato con el cual deleitas en la cocina y yo se hacen muy buenos asados muy buenas cosas al disco pero a la cocina algo muy elaborado no te puedo decir porque cosas muy elaboradas unas pastas un pastel de papa poco y nada poco y nada un pastel de papa no, olvidate no ahora en la plaza estás caminando un ratito o estás sacando algún perro o algo no, no estaba caminando con mi novia ah, bueno, bueno ¿tu novia vivía aquí con vos? sí sí, sí, sí vivimos juntos bueno, ¿y cómo vivió ella estos momentos? seguramente vos llegando con bronca a tu casa ¿cómo lo vivió ella? porque no debe ser fácil ser la pareja de un jugador de fútbol no, no la verdad que no creo que ellos a veces los familiares lo viven de una manera muy particular uno a veces trata de cuando cruza la puerta para entrar a la casa tratar de dejar los problemas afuera pero hay veces que esta situación más que todo sobrepasa eso pero no lo vivió con mucha tranquilidad en los días anteriores al partido eso sí cuando fue a la cancha al último ya ni podía mirar el partido no, no sentía mucho nervio estaba mi viejo también así que pero bueno se dio una alegría inmensa que fue para todos bueno Franco todavía con contrato ¿no? sí, sí yo tengo contrato hasta el fin del año que viene bueno la intención es de seguir lógicamente ¿ves que se puede llegar a pelear el próximo año algo distinto? digo por la gente ¿no? porque la gente estuvo sufriendo bastante este último tiempo sí, sí lógicamente bueno mi postura es seguir yo estoy muy pombo acá en el club es más voy a buscar el año que viene una regularidad más de lo de lo que pude mostrar en estos tres meses que estuve ahora y bueno para el año que viene nosotros también estamos muy ilusionados sabemos que este fue un momento lindo porque salimos de esta situación pero que no Unión no se merece estar peleando en esta posición así que creo que el año que viene trataremos de darle a la gente y a nosotros mismos un salto de calidad para el club volver a pelear un campeonato o el ingreso de una copa que va a ser muy importante para todos la última y creo que el Kili también se merece ¿no? por ahí que se arme otra cosa que se busquen otros objetivos sí, sí, sí nosotros pensamos tal cual lo que piensa él creo que es lo que pensamos todos habría muchas cosas que mejorar y bueno nosotros lo acompañaremos en todo lo que se pueda sabemos que tenemos equipo para que el año que viene haya una muy buena base y bueno de ahí partir para adelante ¿lo conocías a Coti Hernández? no, no la verdad personalmente no lo conocía obviamente sí había escuchado las canciones pero personalmente no ¿y qué te pareció? no, un fenómeno un fenómeno la verdad que canta como se lo la escucha así que increíble ¿viste? para muchos estar adelante de un jugador de fútbol es como bueno, estoy adelante de una estrella pero el jugador de fútbol que ya llegó a ese nivel ver a un cantante de esa magnitud también choca ¿no? no, obvio obvio que sí obvio que sí es más terminó y la mayoría fuimos y nos sacamos una foto con él le pedimos una foto no muchas veces se ven esas cosas así que no contento contento porque fue a compartir un rato con nosotros ¿banda preferida de cuarteto? que locura me gusta mucho un tema para regalarte está Patito atento ¿un tema? un tema uno uno de los dos creo que se llama uno de los dos o algo así se llama uno de los dos uno de los dos bueno, ahora vamos a buscar ese tema te vamos a despedir primero le voy a pedir a Pato a ver si podemos regalarle el gol ¿sí? el gol de Belgrano vas a escuchar en la voz de de Fabián Massi este gol tu primer gol con la camiseta de unión nada más y nada menos que la ley del ex este es el gol frente a Belgrano de Córdoba de Franco Pardo tiro libre Zenón para efectuar la pelota frontal el Kili González discutiendo con el cuarto árbitro vendrá el balón al área atención que va levantando Zenón frontal el envío la bajaron ¡Gol! ¡Gol! y gol 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 apareció Pardo ganando por el segundo palo el centro que vino llovido de Zenón, sorprendiendo a todo Franco Pardo por el segundo palo, pidiendo permiso a la pelota hasta me parece la complicidad del arquero Lozada para cubrir el caño izquierdo Pardo empata pidiendo disculpa, perdón a los hinchas del Pirata empató un Iono por duro tanto, que el Tate que empata en Cali bueno, seguramente Franco sensaciones encontradas, pero bueno valió para por lo menos ponerse a tiro, después bueno, fue complicado ahora sí, para agradecerte te despedimos con el tema muchísimas gracias por estos minutos te agarramos en un momento donde estabas disfrutando, ahora a partir de mañana ya hay vacaciones ¿ya tienen fecha de regreso? bueno, primero muchas gracias y sí, segundo vamos a volver el 2 de Enero perfecto, gracias, me estás dando una primicia porque no teníamos la información, te agradezco muchísimo ahora te despedimos con este tema y te agradecemos muchísimo el tiempo y ojalá sea lo mejor para este 2024 y que tengas muy buenas fiestas vos y toda tu familia bueno, muchas gracias muchas gracias a ustedes igual que pasen felices fiestas sacá la cámara y quedate escuchando el tema nos vemos